El Espíritu Santo El Espíritu Santo El mejor amigo que un hombre podía desear Y yo tuve la inmensa suerte que me dijiste Sí Yo también tuve esa suerte De montar conmigo para todo lo que sea Porque yo siempre estaré a su lado Gracias Es mejor que nos vayamos No, yo voy a quedarme un rato No, Sara, vamos a estar Que no sé que me voy a quedar Que quiero estar sola conmigo Y bien lo vosotros Que quiero que os vayáis todos Que quiero estar aquí sola Yo ya no sé cómo voy a seguir sin ti Las palabras no me consuelan Yo no quiero que seas un recuerdo Tú lo eras todo para mí Y lo vas a seguir siendo Ojalá no hubiera perdido ese bebé Y a esa hora tendría algo tuyo Algo de los dos Es verdad que es este Dios O la vida eterna Yo me quiero dejar morir Porque quiero estar contigo Lo siento, Sara Me ha dejado sola No, no, no estás sola Hay mucha gente que te quiere He perdido a Miguel He perdido a todo Ya sé que nada de lo que puedo decir Te va a consolar Porque un dolor así Es demasiado grande Pero Créeme cuando te digo que El tiempo cura estas heridas Y aunque te quede una cicatriz en el alma Uno al final Tira para adelante Y tú eres fuerte Vas a poder Superar esto Como siempre has podido con todo Yo no soy fuerte ¿Creéis que soy fuerte? No, no, no Claro, claro que lo eres Claro Claro que lo eres Y te ayudaré Todos los vamos a ver Gracias Muchas gracias a todos por venir Y por no olvidar al teniente Yo conocí a Miguel en esta plaza Y lo recuerdo como si fuera ayer Acababa de llegar a Arazana Y me puse a jugar con Rafalín El destino Quiso que golpeara con una piedra Al que sería el hombre de mi vida Pero que puedo contaros Que vosotros no sepáis Incluso Le habéis visto proteger a este pueblo Protegernos a todos Puso en peligro su vida infinidad de veces Para darle la libertad a otros Como durante el secuestro de Margarita Guerra O del pequeño Mateo Es que siempre luchó por lo que creía Y siempre lo hizo con honor Y por honor Con el más alto concepto que se puede alcanzar de la justicia Él no se conformaba con otra cosa que no fuera la verdad Creo Que por todo esto Estáis hoy rindiendo este sentido homenaje Pero Miguel era mucho más que un guardia civil Miguel fue Es El amor de mi vida No he conocido nunca un corazón más noble A su lado A su lado aprendí el significado de la palabra generosidad Y a lo que un ser humano Es capaz de hacer Y a lo que es capaz de renunciar por amor Yo he tenido mucha suerte De conocerle Mucha Aunque me lo hayan arrebatado tan pronto Y gracias a vosotros Miguel va a estar siempre aquí En esta plaza En nuestros corazones Muchachos ¿Para quién me habéis hecho venir aquí? Estamos aquí porque queríamos verte en un lugar Donde puedas recuperar las fuerzas que te faltan Rodeada de los tuyos ¿Dónde se entierran los bandoleros? Sí Sus espíritus habitan en cada uno de nosotros Como el espíritu del bandolero más grande que ha habido El lobo de Sierra Morena Carranza Que donde quiera que esté estará de acuerdo En que hagamos lo que reza el código de honor de los bandoleros ¿Qué código de honor? Es una vieja costumbre entre los bandoleros Que sirve para mantener unida la partida Cuando algo grave le ocurre al cabecilla Esta reunión es una prueba de nuestro apoyo y fidelidad incondicional, Sara Aquí Donde todos habitaremos algún día Porque tú eres y seguirás siendo siempre nuestra jefa Sí, sí No lo dudes ni en segundo Por más que sientas que ahora el dolor invade tu vida Superarás la pena y seguirás adelante Yo sufrí una pérdida parecida a la tuya Y sentí una gran desflación Pero gracias a Carranza Y al resto de la partida la superé Tú también puedes hacerlo Claro que lo harás Sara, tú está para Fernalia Para que sepa que puede contar con nosotros por lo que necesite No deja de luchar Le da la espalda a la vida, Sara Y yo si te saque, no tengo nada Pero le doy mi corazón Para que la lleve siempre con usted Y cuando le doy al suyo Pues pueda tirar de él Pues para eso somos una familia Nadie lo habría dicho mejor, Rafael Sara Estamos contigo Para lo bueno y para lo malo Gracias Gracias por estar conmigo en estos momentos tan difíciles Pero no es solo la pena lo que embarga mi corazón Siento una rabia que nunca pensé que iba a sentir Todos aquí sabemos perfectamente de lo que habla, Sara Mira, no podemos devolverte a tu teniente Pero lo que sí podemos hacer es encontrar el malnacido que le dio muerte Y traerte su vida para que se haga justicia Así será Me habéis recordado que ser bandolera es lo único que da sentido a mi vida Y ahora más que nunca Señores No, 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 no Gracias.